Hola mis amigos, dedicándole este momento de, no sé, de alegría, ejercicio, a toda mi gente de Monteplata, el cacique de Monteplata que me sigue por las redes. Estamos encendidos hoy, una copita de vino, tratando de rebajar un poquito y tratando de hacer en la vida lo más alegre posible como en los viejos tiempos. Así que vamos a seguir con la música. ¡Ajá! ¡Huepa! ¡Ajá! 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 ¡Salud! ¡Gracias! Vamos a churretar. ¡Latito! ¡Codillo, padre! ¡Codillo! ¡Qué lío!